Acabo de saber que tontamente fui, un capricho de tu antojo Acabo de saber que tienes otro amor, que ya nada te importo Me cuesta comprender como puedes vivir, mintiéndome un cariño Que no tienes razón de ser si ya tu amor desanda este camino No quiero este destino, te pido por favor corazón Aunque después me muera sin vos Cortemos de una vez este amor, que no tiene sentido vivirlo Deseo que te vaya muy bien, después de todo fuiste mi amor Será la solución de los dos, morir sin tu cariño Acabo de saber que tontamente fui Un capricho de tu antojo Acabo de saber que tienes otro amor, que ya nada te importo Me cuesta comprender como puedes vivir, mintiéndome un cariño Que no tienes razón de ser si ya tu amor desanda este camino No quiero este destino Te pido por favor corazón, aunque después me muera sin vos Cortemos de una vez este amor, que no tiene sentido vivirlo Deseo que te vaya muy bien, después de todo fuiste mi amor Será la solución de los dos, morir sin tu cariño Morir sin tu cariño